¡Soy en Divos! ¡Claro que sí! Este chisme está buenísimo, no sabes, no tienes idea de cómo lo voy a gozar, lo voy a disfrutar. Resulta que hay una mujer, ¿verdad? La cantante Dulce, ¿te acuerdas? Claro, tu muñeca. Exacto, tu muñeca, eso es. Ella anda diciendo bastantes declaraciones bastante fuertes. A ver, ¿qué dice? Dice, abrió la boca de más, dice que el embarazo que tiene esta muchacha, el humor asesino, es falso. ¿Cómo crees Félix que está diciendo eso? Así dijo Dulce, dijo, es falso, ¿qué te pasa que tienes? Yo te puedo asegurar que la grabación la hizo él y la mandó él, porque lo conozco, la grabación es totalmente cierta. Que ella haya abortado, eso no sé si sea cierto o no, pero la grabación es cierta porque es el estilo de Giovanni, así dijo, agregó. Yo estoy segura que ese hijo que dicen que va a tener no es cierto, no es verdad. Ese embarazo para mí, Gusto, es una farsa para justificar ese supuesto embarazo. Y después, obviamente, para suavizarla, dijo, no, 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 ella me cae muy bien, ¿verdad? Pero creo que está confundida, me da mucha pena ver que se haya atravesado en el camino de una persona con ese muchacho y ella no sabe ni se da cuenta de tal cosa. Que la ambiscona, ¿te das cuenta? A lo que me da a pensar esto es que Dulce conoce perfectamente a Giovanni, ¿de dónde? Yo no sé, porque ella habla muy segura de que él está mintiendo y que es el estilo de él. A lo mejor, ella andaba tras los huesitos de Giovanni y Giovanni no la peló, entonces le dijo, ahora voy contra esta. Y es que Giovanni ha andado con varias artistas, mira, con Belinda, y ha andado con Silvia Navarro, ha andado con varios que hay. Pues mira, o sea, cómo está la cosa, pero qué fuerte. ¿Cómo se atreve a decir semejante cosa de Ninel Conde? Pues sí, digo, supuestamente lo conoce a Giovanni Medina, pero ¿por qué? Me gustaría saber la relación del por qué se conocen y por qué anda hablando Ninel Conde tan así. Bueno, además, además, ¿y entonces la pancita de Ninel? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Ah, te puedes poner un colchón, digo. No, pues eso sí, yo lo sé, pero se veía tan natural, se veía tan natural esa figura, como la pancita que tenía se le veía tan natural. Yo no creo que esa mentira. Como para ponerse una banda, para ponerse algo, ¿no? Yo no creo que Ninel se esté arriesgando tanto, y ahora que está trabajando en esta puesta de escena con José José. Pues le andan buscando ya, dice que va esta Marina Cevanes. Pues vamos a ver qué sucede, porque sí está bueno el chisme.